Un sujeto de 35 años fue asaltado y golpeado en la calle Ostión por avenida Delfín de la colonia Justo Sierra. Agustín Álvarez Vázquez fue auxiliado por rescatistas de la Cruz Roja y habitantes de la colonia donde ocurrieron los hechos. Avisaron a la policía y pidieron el apoyo para que atendieran al joven que presentó una lesión en la cabeza. Álvarez Vázquez explicó fueron dos sujetos que lo sometieron mientras uno lo golpeaba, el otro lo despojó de sus pertenencias. El sujeto quedó lesionado sobre la banqueta donde recibió el auxilio de los paramédicos. Agentes de la policía municipal se acercaron hasta el sitio del asalto, entrevistaron al afectado que invitaron a denunciar por los hechos ocurridos, pero el lesionado fue llevado al Hospital General. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.